Buenas noches a todos, estamos con toda la gente acá del Tricolor, como bien decía vos, agradecido por la invitación y sobre todo de un amigo como el Tano que está al frente del equipo, le está yendo muy bien y ahora entra en una etapa decisiva y bueno, estamos acá con Chiche apoyándolo y saludando a toda la gente del club. Bueno, ¿te cruzaste alguna vez con el Tano en el fútbol? No, creo que no, no hemos jugado y no recuerdo que me haya pasado alguna vez el Tano, no, pero realmente hicimos una amistad después de terminar de jugar en la parte profesional y bueno, se mantiene hasta ahora, gran persona, muy apasionado por el fútbol y eso nos une. Qué bueno, qué bueno, bueno, una instancia así que hayas jugado, Fede. Sí, sí, son lindas, son cruces donde es un ida y vuelta en 180 minutos, te jugás todo lo trabajado en el año y bueno, evidentemente por lo que hemos hablado con el Tano, está muy preparado el equipo para enfrentar esta fase final y bueno, lo mejor para él y sus jugadores que realmente tiene un club muy lindo por detrás apoyándolo. No, es difícil imaginar a ver dónde uno podría haber jugado o no, yo soy de una familia de Venado Tuerto, vivimos en el campo, no era imaginable estar en el fútbol, pero bueno, realmente se dieron la oportunidad de jugar tanto a nivel nacional como en España, en México, que nunca imaginé poder hacer viajes como por Rusia, Corea y eso te lleva solamente al fútbol, así que agradecido con este deporte que me llevó a muchos lugares. El partido más amateur, ¿qué te acordás? Y cuando arranqué, en mis inicios, cuando jugaba en mi club, justamente mi club, donde yo empecé Jorge Ñuber y Venado Tuerto, tiene los mismos colores que el club donde estamos hoy en día, entonces bueno, hay mucha similitud, todo a pulmón, todo hecho por gente anónima y bueno, realmente se vivía de otra manera. ¿Alcanzaste a jugar en primera ahí o te fuiste antes? Llegué a jugar en primera, ascendimos, estamos en la B de la liga, ascendimos a primera, justamente ese fue mi último partido y de ahí bueno, ya empecé en Rosario Central. Mira, los fracasos de un jugador generalmente, y me pasó a mí, es irte al descenso, me ha tocado un par de veces descender y es un fracaso por no lograr el objetivo. Grande alegría, te demuestran los ascensos, nosotros ascendimos con Tenerife, de la mano Rafa Benítez, de segunda a primera división, con un Atlético de Madrid que era competidor y lo dejamos afuera. La Copa del Rey en Mallorca, junto a Samuel Eto'o y una gran cantidad de jugadores importantes. Haber ganado la Conmebol con Rosario Central, que luego la ganó Lanú, la ganó Talleres. Entonces, realmente esos títulos te quedan marcados porque son importantes y bueno, y quedan por el resto de tu vida. No conocí a Córdoba, no había vivenciado lo que era estar en un club de Córdoba. Talleres me sorprendió al no conocerlo porque realmente fue mi último equipo a nivel profesional y la gente se volcó para con el equipo y para conmigo sin tener una buena época porque fueron épocas malas en Talleres y la gente, bueno, ni hablar lo que sigue al club. Y me dejó un rasgo particular a tal punto que volví a Córdoba, que estoy viviendo en Córdoba. Y bueno, mi sentimiento por Talleres es innegable que el aprecio y el cariño por gente que me dio muchísimo y nosotros a nivel deportivo no le pudimos brindar tanto. Eso para mí queda de por vida también. Ídolo, creo que hay otras personas que han estado mucho más tiempo. Yo sé que la gente me quiere, yo quiero mucho a Talleres y a su gente por todo lo que me ha brindado y por lo que me brinda. Y ya te digo, ver en épocas que no eran buenas del club, la masa de gente que venía, que apoyaba, que viajaba, con lo que podía viajaba, a uno le, sobre todo, bueno, a mí me movió muchísimo y realmente, hasta lo último que tenía por este club que quiero mucho. A mí me tocó vivir el primer ascenso que es el ascenso que le dio la posibilidad de jugar a Belgrano los campeonatos de AFA, de primera, ¿no? Y bueno, ahí nos hicimos amigos y muy amigos porque aparte la posición que nos tocaba jugar era, me tocaba asistirlo para que le hiciera los goles, ¿no? Entonces, individualmente teníamos que tener una muy buena relación. Hay un montón de cosas que no te lo da, que te lo regala la vida. Y bueno, esto es un regalo del haber pasado por el fútbol y haber dejado algo, ¿no? Dejado una huella, que por ahí el hincha Belgrano me lo reconoce día a día en la calle. Y bueno, uno le trata de distribuir, de volverle de alguna manera lo que le da con esta presencia, ¿no? Pero bueno, es difícil de explicar. Yo toda mi vida voy a estar totalmente agradecido a Belgrano porque hemos vivido un montón de cosas juntos que es difícil explicarlo, ¿no? Gracias por ver el video.